Dale, dale, dale... Dale, dale, chanfão... Dale, 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 dale. Dale! Jura! Solo! Dale, dale Paco! Dale, dale, dale! Loco! Bien, bien, bien... Dale, dale, dale! Ajudalo! Dale, dale! ¡Vamos, Paco! ¡Santo solo! ¡Dale, Santo, dale! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos, Paco! Bien, jugá! ¡Qué da, Santo! ¡Qué da, Santo! ¡Malala, Tanto! ¡Mucha! ¡Muena! ¡Muena! ¡Muena, no, no! ¡Muena, no! ¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡El revoque! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que nos pueda el cuarto papu! ¡Gracias!